Estamos de vuelta con esto que es a pura rosca, pero no estamos solos. Les prometí que íbamos a charlar sobre la situación de los empleados gastronómicos y para eso lo tenemos al querido Diego Fagioli. Diego, ¿cómo estás? Sean, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a vos también. Lo primero que quería charlar con vos es justamente por las restricciones nocturnas. ¿Qué está pasando con los gremios gastronómicos? Mirá, con respecto a las restricciones, al sector gastronómico las golpean bastante. Ya el año pasado fuimos uno de los sectores más golpeados. Hoy, con el tema del cierre a las 19 horas, todos los que tenemos restaurantes de noche, no los que van a medir, nos vemos casi con la pérdida total de la facturación porque el delivery es muy poco. Calcular que es entre un 10 y un 15% y a eso tenés que sumarle lo que te sacan las aplicaciones que te cobran una comisión usurera del 30%, viste, casi no tiene restabilidad para nosotros el delivery. Ahora, ¿cómo se la rebuscan para seguir con esta situación? Mirá, el año pasado tuvimos el ATP, que fue una herramienta que nos ayudó bastante. Si bien no solucionaba el problema porque el ATP era una parte del sueldo, bueno, entre eso y algo que hacías de delivery, te permitía por lo menos pagar el sueldo, que es lo esencial. Después generamos deudas, no pagamos alquileres, no pagamos la luz y el gas porque había un decreto que, viste, permitía seguir con el consumo del servicio y no se podía cortar. El problema es que este año no tenemos ese beneficio. Hoy no hay un decreto que nos ampare y yo pueda no pagar la luz, el gas, los servicios y no me los corte. Si no los pago los primeros días del mes de mayo, los cortes van a llegar. Y el REPRO, que tenemos prometido, viste, en el momento para el tema de los sueldos, tampoco está llegando en medida. Un 5% solamente del sector gastronómico hasta ahora pudo acceder al REPRO, con lo cual nos preocupa muchísimo que se pierdan fuentes de trabajo. Ahora, Diego, estuve viendo que últimamente están haciendo marchas para pedir sobre su situación. ¿Cuál es el resultado? ¿Son escuchados? Exactamente, como decís, hicimos varias marchas. Hoy, de hecho, vamos a hacer otra a la noche, desde las 11 de la noche, para recibir el primero de mayo en la puerta de la Quinta Olivos. La verdad es que lo hacemos con conciencia y con instancia social. No somos ajenos al flagelo del virus. Entendemos la situación crítica que está viviendo el sector sanitario. Lo que también queremos es que entiendan que si nosotros no tenemos una solución, mucha gente se termina quedando sin trabajo, muchos locales van a cerrar. Y estamos hablando de gente que trabaja y vive de eso. La mayoría de los locales son todas pymes familiares. No estamos hablando de grandes empresas o grandes cadenas, por lo menos dentro de nuestro movimiento. Entonces, con estas acciones lo que queremos hacer es visualizar primero el problema que tiene el sector y segundo, pedirle al gobierno que sigamos con las reuniones, que ya hemos hecho muchas por suerte, pero necesitamos que se aceleren porque los tiempos de asistencia que el gobierno está planteando no son los que necesitamos para poder salvaguardar la fuente de trabajo y que no cierren los locales. Justamente vos recién mencionabas los tiempos, ¿no? ¿Cómo ven el futuro cercano? Por ahí hay que tener en cuenta, ¿no? Por ahí más restricciones, lo que pueda llegar a pasar. ¿Cómo ven la situación de sus negocios con respecto a esto? Mirá, lo vemos difícil. Hoy la mayoría de los gastronómicos no están en condiciones dentro de 10 días de pagar los sueldos. Algo que es esencial, los trabajadores que tenemos en nuestro sector mayormente son gente joven, entre 18 y 25 años, que es su primer trabajo, que acceden a la gastronomía sin ninguna experiencia y quedarse hoy sin esa fuente de trabajo sería para ellos muy duro porque no van a conseguir otro trabajo en el corto plazo. Necesitan ese sueldo, ese dinero para comer, nada más que para eso. Nosotros necesitamos que se entienda eso, lo que está en juego. A veces hasta proponemos quizás que haya mayores restricciones durante un corto plazo y no estas que entendemos que no van a terminar solucionando el problema y se va a hacer más largo. Si me preguntás, yo prefiero que se cierre todo durante 20 días y bajen realmente los casos y después podamos reabrir. No veo que cerrando a las 7 de la tarde los casos vayan a bajar demasiado, por lo cual es una medida que creemos que va a continuar muchísimo tiempo. La última pregunta que te hago y agradecerte por la comunicación. Ven que quizás en este futuro, teniendo en cuenta, como vos decís, que las medidas que plantea el gobierno son medidas que sirven si se extienden una cantidad de tiempo. No es que decís cerrás todo 20 días y listo. ¿Teniendo en cuenta esto, el gobierno está dispuesto a darles ayudas para que ustedes no pierdan la totalidad de sus ingresos? Mirá, hasta el momento nos han dicho que sí, no vemos eso plasmado en acciones. Y te cuento casos concretos, por ejemplo. Nosotros el año pasado, por suerte, como te comentaba, tuvimos el ATP, pero tuvimos cerrados los locales casi 8 meses e igual pagamos cargas sociales por todos los empleados. La plata que el Estado nos dio en ATP fue igual o menor a la plata que pagamos por cargas sociales. Hoy de vuelta estamos cerrados, porque estar cerrados es estar cerrados, y seguimos sin trabajar, pero el Estado llega a fin de mes y te cobra IVA, te cobra cargas sociales y otro montón de impuestos. Entendemos que si no podemos trabajar, como mínimo el Estado no tendría que salir a cobrarnos. Clarísimo, Diego, muchas gracias por la comunicación y te mando un abrazo y mucha fuerza. Gracias a vos, Ian, un abrazo grande y a disposición como siempre. Ese fue Diego Fageli quien nos contaba la actualidad, cómo se vive todo el rubro gastronómico.